Esto de la pandemia, el aislamiento, el coronavirus, algo de todo esto que ha sucedido o que está sucediendo, ¿deja secuelas psicológicas? Bueno, nosotros a medida que vamos trabajando, vamos siguiendo el curso de la enfermedad, obviamente la diagnosticamos, seguimos a los pacientes, entonces cuando le damos de alta, ahora estamos tratando de, el doctor Capodarco se incorporó, que es neumonólogo y él va a hacer todo el seguimiento del paciente para ver qué complicaciones neumonológicas deja. Vamos a hacer algo en la parte cardiológica y vamos a incorporar a la parte de psicología, porque sí, una de las cosas que ha traído todo esto en el paciente, ya sea negativo, positivo, sospechoso, es que ha traído muchos trastornos de angustia. La verdad es que yo les voy a decir algo, y esto es para lo que vos me decías, el que cree, no cree, no sé, pero cuando una persona, por más fuerte que sea y que uno lo ve, adquiere una infección como la que está pasando hoy en día de COVID, y tiene que pasar por las situaciones que tienen de aislamiento solos, porque están solos, la entrada y si hay que internarlo, peor, porque, o sea, directamente ahí tienen que estar, estamos hablando del paciente prácticamente internado, ¿eh? Imagínense, la enfermera entra cuando debe asistirlo, tampoco puede entrar continuamente, porque cada vez que entra tiene que cambiarse y descambiarse, cambiarse y descambiarse, o sea, es imposible. Entonces, obviamente, ese paciente que era duro, empieza a tener esa sensación de angustia interna, que hasta incluso no saben a veces si son positivos, si son negativos, es decir, todo eso lleva a que posteriormente hemos tenido pacientes que han terminado con depresión, ataques de pánico, estos pacientes son muy propensos a tener ataques de pánico, pacientes que han tenido desasosiego o que han necesitado el oxígeno después de COVID, han quedado con esa sensación de que les falta el aire continuamente. Es decir, ¿te respondo la pregunta? Sí, la verdad es que por eso es una de las cosas que tenemos pendiente para realizar y es un trabajo con el servicio de psicología y psiquiatría para poder trabajar a estos pacientes post-COVID. Igual, lo que yo quiero agregar es que yo quiero felicitar al servicio de salud mental de los centros de atención primaria, al servicio de salud mental del hospital, porque en todos estos meses, ellos han hecho un trabajo de asistencia psicológica enorme a un gran pool de pacientes. Los pacientes que han estado aislados por ser positivos, por ser negativos, han recibido la llamada de un psicólogo, han recibido asistencia psiquiátrica remota, telefónica, todos, hablamos, en este momento llevamos más de 2.000 personas asistidas, o sea que todas esas personas, digamos, han recibido asistencia. La verdad que han hecho un trabajo enorme, obviamente nosotros tenemos personal trabajando que es personal de riesgo, entonces en una de las cosas que han colaborado por ahí también mucho es en esto de la asistencia remota, ya sea a través de una llamada telefónica o de una videollamada o de un WhatsApp. Digamos, ellos han sido un nexo enorme también entre los pacientes y sus necesidades sociales. La psicóloga mandándome un mensajito y me dice, mira, Mirna, hoy lo llamé a fulanito de tal, la verdad es que no tiene quien le haga un mandado, no puede comprar esto, listo. Dejá que ya llamo a Desarrollo Social, otro gran pilar que nos ha ayudado muchísimo y que siempre han estado al pie del cañón para decir, dejá, Mirna, yo voy a buscar el termómetro y se lo llevo, voy a llevarle el alimento, así también como lo ha hecho la parte de bromatología con todo el tema de la recolección diferenciada de basura. O sea, tener ciento y pico de domicilios para puntualmente llevarle las bolsitas, retirarle las bolsitas cada 72 horas. La verdad que por eso a veces digo, les haría ser una pasantía, digamos, porque hay tanto trabajo que no se ve y somos 100% efectivos, no. Tenemos errores, un montón. En semejante cantidad de trabajo se nos traspapelan, sí, sí. Esa es la verdad. Pero quiero decir que desde la asistencia social, desde la asistencia en salud mental, siempre se estuvo desde el principio, digamos, atentos a esto y por supuesto que se van a ir armando, obviamente, futuros, uno debe programar una asistencia de estos pacientes, así como incorporamos ahora al doctor Capodarco nuevamente en nuestro hospital, que aparte a nosotros nos pone muy contentos, porque, bueno, digamos, va a ser el control de estos pacientes. También hay otras cosas que han quedado y que son realidades como la tuberculosis, digamos, hay un montón de cosas que hay que ir ocupándose porque nos podíamos ocupar del COVID nada más en un tiempo, pero ya pasó ese tiempo de que solo nos podemos ocupar del COVID y nos centramos a ocupar de todas estas cosas, y la verdad que es mucho. Ya terminamos, pero digo, Navidad, ¿qué creen ustedes? ¿Se va a poder festejar con todos los protocolos que...? ¿Hay un protocolo para festejar Navidad en familia, por ejemplo? Porque digo, distanciamiento y el tapabocas se va a tener que seguir usando. ¿Qué pregunta, doctora? Mire que de acá define todo el... No, bueno, a ver, yo digo una opinión, siempre digo esto para que no se malinterprete, son opiniones personales, no está nada escrito, si va a salir un protocolo no lo sé, todavía no lo tenemos. Yo creo que esta Navidad no va a ser la misma Navidad de siempre, en donde invitábamos al tío que venía de Neuquén y la abuela que venía de La Plata, y no lo vamos a poder hacer, eso es una de las cosas que lamentablemente no lo vamos a poder hacer. ¿Nos vamos a poder reunir en familias? Yo calculo que sí, con la familia más íntima, con la familia en menor número de gente posible, estimo que eso se va a poder hacer, pero no vamos a poder ser 50, ni 60, ni 70 dentro de una casa, y lo otro que seguramente vamos a tener que hacer hincapié es en que podamos hacerlo al aire libre, juntarnos con una mesa o un tablón en el patio, en donde podamos estar a una cierta distancia, ponerse el tapabocas, sacárselo y ponérselo, no, eso no, porque eso es una de las cosas que... Esa es una de las cosas que hace la doctora Rebotaro. La doctora Rebotaro tiene engrampado el barbijo, ¿no? Entonces es una risa porque yo en el hospital estoy así, hago así, si me toca tomar un café estoy así, hago así, tomo y me pongo, tomo y me pongo. Te juro que lo tengo tan, tan, tan incorporado. Nada, yo lo único que sí voy a decir con respecto a esto, que coincido perfectamente, es que la verdad es que no estaríamos hablando de esto y no estaríamos en este sentido si todos los protocolos, la verdad que uno lee los protocolos y dice, todo lo que pensó esta gente, pensó en el más mínimo detalle. Los protocolos son muy lindos, pero los protocolos sirven si se cumplen. Entonces la verdad es que yo no escribiría un protocolo, ¿sí? Porque la mesa del domingo en tu casa es la misma que tenés que tener en Navidad, ¿sí? Me parece que eso es así y que los protocolos sirven cuando se cumplen, cuando no se cumplen no sirven. Y la realidad que tenemos nosotros es esa, la de no haber seguido al pie de la letra, al pie de la letra los protocolos, nuestra y del mundo. Porque uno habla de sociedades muy desarrolladas y que hacen mucho caso y les pasa exactamente lo mismo. No hay gran diferencia en cómo se manifiesta con respecto a esto un ser humano en la Argentina con un italiano, con un francés, no hay mucha diferencia. Cuando uno entra a buscar y a leer y uno entra a hablar con personas que viven, porque también lo que uno lee es lo que le quieren decir, ¿no? Porque está en quien lo escribe. Pero cuando uno se comunica con, yo tengo un primo que vive en, yo tengo una hijada que vive en España. Entonces cuando vos entras a preguntarle, chico, ¿qué hace la gente? Lo mismo que acá. Lo único que yo tengo para agregar, que lo escuché los otros días al doctor Cámara, que es uno de los asesores del presidente, que lo tengo muy presente porque él, digamos, da cursos de clínica médica en el Colegio de Junín, al que nosotros asistimos, así que tenemos una, todos los años lo vemos y estamos con él, dijo algo con respecto a la situación de Argentina. En todos lados hubo dos picos, ¿no? Hubo el gran pico pandémico y ahora está ocurriendo el segundo pico en Italia, en Francia, en Inglaterra, ¿sí? Y entonces él decía algo que, con el que yo coincido porque era algo que uno venía, digamos, pensándolo, y que existe la posibilidad de que este tipo de contagio y este tipo de meseta tan larga que tiene la Argentina, por ahí haga que no haya un segundo pico tan intenso como el de los otros países. Un pico se cortó, no se contagió toda la gente que se tenía que contagiar, entonces ahora hay un segundo rebrote. Como esto se viene, nos venimos contagiando, nos asusta la cantidad de contagios, ¿no? Dicen, ay, Argentina, uno de los países con más contagios. Sí, llevamos seis meses contagiándonos. O sea, llevamos seis meses inmunizándonos para tener una idea. Entonces, el hecho de que esto se desarrolle así, digamos, uno puede presuponer que pueda hacer que nosotros no tengamos un segundo pico tan grave como el del resto de los países como está teniendo Europa en este momento. Son supuestos. Yo adhiero a ese pensamiento, ¿no? Y además porque tenemos suerte de que antes del segundo pico, por ahí tenemos la vacuna, ¿no? Para terminar, hasta el día de hoy siguen sufriendo como al principio en sus llamados, tal vez algunos malos tratos o malas contestaciones. Y yo les tengo que decir hoy, bueno, párense y háganme un balance del año. ¿Hoy les pasa lo mismo que pasaba en marzo? Bueno, mira, yo te diría que lo que más nos está costando es el aislamiento. La gente ya no quiere que la pongamos en aislamiento. Entonces ha optado por la otra parte que es la más difícil. Por ahí no es que recibamos un maltrato, sino que omitan. Nos llaman, no se reportan, no dicen nada y andan contagiando libremente por ahí. Alguno toma la determinación, porque nos ha pasado en muchos casos, toma la determinación de hacerse un hisopado por su cuenta, ¿sí? Después no sabe qué hacer con el resultado. Y entonces empieza a buscar que alguien le diga algo. O también ha pasado gente que toma la atribución de decirle, por ejemplo, nos ha pasado, es la verdad esto, por creer que hace las cosas bien, sin consultar, han dicho, bueno, mira, yo te pago el hisopado, anda a hacértelo, un empleado tuyo le decía, anda, hacete el hisopado, quedate en tu casa. Bueno, le pagó el hisopado, se quedó en su casa, a los tres días está el hisopado positivo. ¿Y ahora qué hacemos? Y esos días, digamos, que esa persona contagiaba, que estuvo trabajando con sus compañeros de trabajo, digamos, si nosotros no lo enteramos, no pudimos aislar a sus compañeros de trabajo. Entonces esos compañeros de trabajo siguieron trabajando. Y entonces esas personas siguieron, pudieran haber seguido contagiando, si se hubieran contagiado de ese compañero que yo le mandé a hacer un hisopado. Entonces la gente ha aprendido mucho, tiene mucha información, y con la información cree que puede tomar decisiones médicas. Ese es el problema. La gente sabe mucho, la gente lee mucho, la gente se cree con derecho a decir, si esto no me van a decir a mí lo que tengo que hacer, porque nos lo han dicho así. Igualmente, nosotros siempre estamos para cualquier resultado, para el positivo, para el negativo, para el que pidieron bien, para el que pidieron mal, siempre los vamos a asistir. Y siempre les vamos a dar una respuesta. Y cuando le hemos tenido que tirar de la oreja, le hemos dicho, la verdad que hiciste un desastre. Pero bueno, nada, vamos que te acompañamos, que seguimos, que ordenamos, que organizamos y que lo resolvemos. Pero eso es lo que a veces pasa. Hay gente que todavía no sabe cuáles son los síntomas del coronavirus, aún hoy. No sabe cuándo se tiene que reportar. Y tenés por el otro lado gente que ya sabe a quién hacerle un hisopado, qué hacer con el resultado, a quién aislar. O sea, así, vamos de un lado para el otro. Le sigue molestando el aislamiento, cada vez no hay tanto maltrato ya, la verdad, cesa. La gente está muy irritable, eso es cierto. Y bueno, además está a veces inconformable. Realmente a veces hacemos lo que podemos. Lucas, tu balance de años. Yo creo que sí, la gente está cansada y es como que ya busca, se terminará esto de una vez por todas. Pero yo quiero que entiendan que lamentablemente nosotros tenemos que cumplir con nuestro trabajo. Y el concepto que tiene que quedar claro es que la única forma de cortar la transmisión, es decir, la cadena de transmisión, es el aislamiento. No queda otra, no es que es, esto no estamos hablando de un bicho en el cual te digo, vení al consultorio, yo te doy esta pastillita, ujo, genial, te curaste, listo, ahora vida normal. Lamentablemente es esto y no podemos hacer otra cosa. Sabemos que hay gente que no cumple los aislamientos, tampoco podemos hacer, no le podemos poner un revólver en la cabeza. O sea, si no tengo que, tenemos que mandar un policía a cada casa con un revólver a ver si sale o no sale. Por eso siempre hicimos encapié en la responsabilidad individual y tenemos que seguir trabajando, así como en las medidas de higiene, en la responsabilidad individual. Si yo fui contacto estrecho de un caso positivo y tengo síntomas, lamentablemente, lamentablemente, tengo que cumplir los días de aislamiento y mi familia, los días de aislamiento que le corresponden. La verdad que otra de las cosas que queremos agradecer, sí, son las empresas, las empresas nos han apoyado muchísimo, muchísimo en todo esto. Nosotros les decimos, tienen que cumplir tanta cantidad de aislamiento, tantos días, nunca nos han cuestionado nada, siempre, obviamente, sobre una base y un marco, que es el protocolo que baja el Ministerio. Otra cosa que quiero recalcar como concepto es que nosotros no inventamos los protocolos. Mucha gente dice, pero ustedes inventan los protocolos sobre la marcha. No. Los protocolos se adecuan a la situación del paciente. Entonces, si hoy el protocolo del Ministerio dice que un paciente que tiene falta de olfato y falta de gusto no se debe hisopar y que se lo considera ya un caso positivo, no lo podemos hacer porque estamos yendo contra un protocolo y estamos ocupando y saturando un sistema con algo que ya del Ministerio dice ese paciente es considerado positivo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esa gente se va a hacer por privado. Porque, obviamente, quedan con la duda, ¿no? Y lo hacen por privado. Eso desequilibra todo porque después ese resultado no pasa a nosotros. Y, bueno, también estuvimos hablando un poco con los laboratorios porque el paciente que va a hacerse todos los estudios privados debe, debe autodenunciarse nuevamente con su resultado al hospital para entrar en una base de datos. Porque nosotros tenemos una base de datos con un primer llamado, perdón, con un llamado desde el personal en red. De ahí pasa el primer llamado del médico que le dice, ven qué situación está, si está cumpliendo el aislamiento domiciliario obligatorio como corresponde. Y de ahí pasa a la Casa de la Cultura donde trabajan 11 personas que trabajan continuamente en seguimiento de esos pacientes. Es decir, que ese paciente, si no se reporta, tampoco tiene un seguimiento. Y es el que después reclama cosas y nosotros no lo conocemos porque no está en una base de datos o está como positivo epidemiológico, pero no hubo seguimiento. ¿Otro, puede ser que haya, que ahora hay otro factor de riesgo es el sobrepeso? Bueno, la obesidad siempre fue un factor de riesgo independiente, al igual que la edad. Pero no solamente para coronavirus. Sabemos que la obesidad, por ejemplo, yo les voy a contar una historia, o sea, algo personal. Cuando fue la epidemia de N1H1 de gripe, yo era residente de clínica y veía como los pacientes obesos los internábamos con buen estado general, con una neumonía, pero un buen estado general, y en menos de dos horas se incendiaban rápidamente, prácticamente no tenían pulmones y se morían en menos de cuatro o cinco horas. Es por eso que cuando salen las indicaciones de la vacuna, incluyen al paciente obeso dentro del calendario de vacunación obligatorio para gripe. Pero bueno, sumado a eso, el paciente obeso tiene ciertos factores que lo hacen huésped vulnerable a muchas patologías infecciosas y no infecciosas. Sabemos que desde diabetes tipo 2, por la insulina resistencia que provocan, cardiopatías, problemas respiratorios. Yo quiero agregar, digamos, en el último agradecimiento, el apoyo que hemos tenido nosotros como autoridades sanitarias de todo el municipio, desde el intendente hasta cada uno de los secretarios, de los directores. La verdad es que el municipio nos ha apoyado con lo que se ha podido en todo esto para armar este equipo, porque hubo que armar un equipo. Así como también le quiero agradecer mucho a la directora administrativa, a María de los Ángeles Gutiérrez, porque ella ha trabajado con nosotros incansablemente, la jefa de personal y cada uno de los actores del hospital y de los centros de atención primaria. También a la gente de seguridad. La verdad que el municipio durante meses se dedicó, y como diría el intendente, te di todo lo que me pediste, no me pidas más. Bueno, en realidad fue una cosa así y no fue pedir cosas que no necesitábamos, sino cosas que necesitaba la comunidad de Salto, que necesitaba el equipo de salud para poder asistir a esta pandemia. Cuando empezamos todo esto, teníamos 4 o 5 respiradores y teníamos 5 camas nada más. Se pudieron aumentar el número de camas, se pudieron aumentar las camas extras para pacientes leves. Pudimos tener un lugar de aislamiento, como es el Hotel Sol del Río, que por supuesto pertenece a empresarios de Salto, que han colaborado con eso, que la verdad que es una enorme colaboración. Así como toda la gente que puso su granito de arena en decir, llevo un barbijo al hospital. y todo aquel que donó dinero para comprar respiradores, para comprar monitores, para comprar bombas de infusión, para comprar una cabina de bioseguridad para el laboratorio, porque esto también nos obligó a repensar un montón de cosas que en otro momento no era necesario, no era necesaria una cabina de bioseguridad en un hospital, a lo mejor en un laboratorio de la complejidad de nuestro hospital. Hoy sí, hoy con este virus la necesitamos, porque necesitamos seguridad para nuestro... por la manipulación de las muestras, necesitamos seguridad para nuestro personal. Entonces, bueno, se repiensan un montón de cosas, ¿no? Hoy antes se lavaban los cubiertos, hoy hay vajilla descartable. O sea, hay un montón de cosas que se tuvieron que hacer que implicó también costo económico muy importante. Lo que no se pudo tanto es aumentar el, digamos, el recurso humano, porque es el gran problema de nuestro país, no somos tantos. No somos tantos enfermeros, no hay tantas mucamas, no hay tantos agentes de seguridad, no hay tantos pediatras. O sea, el recurso humano es lo más difícil. Así que bueno, y la otra cosa que siempre hay que agradecer es el trabajo de ustedes, que nos ayudan enormemente, enormemente a poder comunicar esto que necesitamos comunicar. También, ¿sabés qué? Te quedo ahí en el tintero, yo lo voy a agregar. Es la gente que supervisa a los geriátricos, que están haciendo, o sea, hicieron y están haciendo un trabajo magnífico con todos los geriátricos, que obviamente ustedes ya saben que hemos tenido problemas en dos de ellos, pero la verdad es que el seguimiento que ellos hacen diario y en conexión con los directores de cada geriátrico, los directores médicos de cada geriátrico, es muy bueno. Así que nada, eso quería dejarles dicho. Sí, el otro gran reconocimiento es para el servicio de hemoterapia del hospital. El servicio de hemoterapia del hospital, que la verdad es que los nombramos poquito, yo siempre me digo, pucha, no dije nada de ellos. Y la verdad que siempre están al pie del cañón, no solo con la donación de sangre, sino un trabajo magnífico con el tema de la donación de plasma de las personas de salto. Y aparte, nada, yo les digo, el plasma llega a las 2 de la mañana y a las 2 de la mañana está la técnica infundiendo el plasma. Quiero un especial reconocimiento también para toda la gente, que no son muchos, sobre todo los ambulancieros y las personas que manejan los autos de desarrollo social, nuestro chofer Alejandro del hospital, porque Sebastián, la verdad que hay que ir a buscar plasma a La Plata y salen a cualquier hora. Y a lo mejor el auto fue a Pergamino, volvió, fue a La Plata, de ahí fue a Hurlingan, de Hurlingan a Salto, llegan acá y tienen que volver a salir, además de lo que se tenga que manejar en una ambulancia. Entonces, digo yo, hay muchas cosas que no se ve. Y hay un trabajo enorme y hay una apuesta enorme de esa gente para con su trabajo y la verdad que más que con su trabajo, el amor a su comunidad, porque realmente para hacer este trabajo hay que tener amor, realmente, porque si no solo por el trabajo mismo, decir, no, hoy me duele la rodilla, no voy a trabajar. Bueno, los voy a dejar, primero les voy a agradecer muchísimo por haberme permitido conversar un poco con ustedes y conocerlos un poco más y conocer todo el trabajo que se realiza, y esto que nombraban ustedes, la cantidad de gente que hace posible que se lleve adelante tanto trabajo que tal vez no son tan visibles. Esto lo voy a dejar como un mensaje positivo o tranquilizador de que hay mucha gente al pie del cañón en nuestra ciudad, en nuestra localidad, para toda la comunidad. Bueno, nada, o sea, yo lo que culmino diciendo es que por favor aprendamos, pongamos en práctica y valoremos lo que hoy se está haciendo para llevar adelante la situación epidemiológica que maneja Salta. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias a toda la comunidad, y la verdad que yo los invito a cada uno a ver todas las veces que se publica el reporte el número de casos activos y que se haga cargo de uno, es decir, yo puedo ser uno de esos. Entonces, nada, trabajemos en eso, en que Salto no duplique sus casos activos, que mantengamos estos casos activos, porque son los casos que podemos atender, que no nos van a desbordar el sistema, pero no para que no me desborde a mí, para que vos no lo necesites y yo no pueda responderte a vos, a tu familiar, a tu ser querido. Estamos hablando de seres queridos, no estamos hablando, ni siquiera digo de las mascotas, porque hay personas que consideran que las mascotas son su familia. Digo, es eso, estamos hablando de nosotros, de nosotros que vivimos en la misma ciudad, que somos vecinos y algunos somos amigos y algunos somos familias, estamos hablando de todos, así que por favor pongamos ese, sigamos poniendo ese granito de arena que es el compromiso que tenemos social, cada uno y el compromiso familiar. Si yo traigo el virus a mi casa, yo enfermo a mi familia, ¿sí? Enfermo a mi familia. Entonces, ¿puedo hacer todo? Sí. ¿Podés hacer todo? ¿Cómo? Cuidándote, siguiendo un protocolo. ¿Se puede? Sí, sí, sí se puede. Entonces, cuidemos, cuidemos, no. Ayer, ayer veía uno de los directores de un hospital de Mendoza, que está pasando una tan mala situación, y el hombre decía, dice, hace seis meses que estamos trabajando en esto. Dice, toda mi familia tuvo coronavirus, yo no. O sea, quiere decir que uno se puede cuidar. Lo decía, yo convivientes he tenido con coronavirus, yo no lo he tenido. Entonces, ¿se puede? Sí, se puede. Entonces, nada, hagámoslo, hagámoslo. Salgamos, sí. Cuidemos la distancia social, sí. Cuidemos la higiene de manos, sí. Usemos el tapabocas, sí. Hagamos caso a las autoridades sanitarias cuando te dicen quedate en tu casa, sí. Eso es lo que sirve, es lo que va, es lo que nos va a salvar. Eso es lo que hay que entender. Ojalá llegara un tratamiento que decida, se lo da y se lo da. Listo. Se terminó toda esta cuestión. Pero hasta ahora no existe eso. Y hasta que no exista, es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de todos. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación, porque aparte nos permite hablar a veces de otra manera y desde otro lugar. Gracias, gracias a ustedes.